Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias Socialite ha emitido unas tórridas imágenes en las que se ve a una conocidísima famosa en un playa pública acompañada de su novio. Hasta ahí todo sería normal, si no fuese porque la pareja está en pleno calentón sin importarles lo más mínimo que la gente les mire y les grave. Esta famosa es Kourtney Kardashian junto a su novio Travis Barker. A Kourtney no le ha restado pasión el hecho de que hubiera más personas en la playa, la empresaria e influencer se ha dejado llevar por completo e incluso le ha bajado los pantalones a su chico a vista de todos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.